Nati viene cool, Nati viene nice Nati viene strong, Nati viene heavy Nati trae raíz, Nati trae cultura Nati trae constancia, Nati trae cordura Y ya se acerca, con paso firme llega Todas las tuercas están bien apretadas Todas las huertas están bien plantadas Todas las metas basadas en la realidad Tú te conectas con esta electricidad que te penetra Te mueve cada célula Tú te enganchas, el bajo el que te lleva Y ahora conciencial, falta que listo va No importa si dices que estoy en una secta Pues como secta es la secta correcta A mí que me le vaya la gente respeta Me previene el bicho que mi carne infecta Tu purificación es el resultado Sabio se aleja del hombre malvado Quien quiera el mal pa'l vecino de al lado A lo mejor le llega el primero rebotado Nati viene cool, Nati viene nice Nati viene strong, Nati viene heavy Nati trae raíz, Nati trae cultura Nati trae constancia, Nati trae cordura Bueno alimento, puro ejercicio Pa' estar bien preparados Fuerte la mano, fuerte la pena Con la madre conectados Bien entrenados, bien elevados Bien meditados Damos semillas pa' que la planta Me transmitimos los legados Reggae pa' combatir Reggae pa' vivir Y poner un grano de arena Reggae alivia mi mal Y me ayuda a soportar El peso que me carga la vida Olas de bendición Cuando suena el son Preparados pa' la descarga Con esta lata